Nada que temer, nada que cambiar Yo me siento así, bella y auténtica No seré por ti, una flor de metal Dicen que soy imperfecta, que tú eres mi dueño Yéndote madura todo el tiempo Dices que hablo cosas tontas, que no te merezco ¿Quién te crees que eres? Dime quién Pero estos últimos cinco años estoy enseñando a los estudiantes que no hablan inglés en casa y están en mi escuela aprendiendo el inglés ¿De qué etnicidad y lenguaje de sus estudiantes? ¿Los edades? Etnidades y lenguaje Pues, ojo, es que tengo estudiantes de México Tengo estudiantes que son Hmong también De China, de Bulgaria, de Canadá, de India, de Somalia También tengo un estudiante de Somalia Y claro, Tamil, una de las lenguas es Tamil Otro, espera Gujarati Otro No recuerdo Pero todos esos países tienen su idioma ¿Qué son las situaciones socioeconómicas de las familias de sus estudiantes? Algunos son muy pobres Algunos muy pobres Esto... Y algunos tienen... Sus padres tienen buen trabajos O buenos trabajos Algunos tienen mucho dinero Y algunos... Pero la mayoría, digo yo La mayoría no tienen mucho dinero Creo ¿Qué es la misión principal de su trabajo? Pues, en mi escuela Yo ayudo mucho a los estudiantes Con las asignaturas O sus clases Si no entienden bien Lo que están enseñando los maestros Si mis estudiantes no entienden en clase Lo que están estudiando No pueden ir a casa Para... Espera Para ayuda Con su tarea Porque sus padres no saben bien el inglés tampoco Si Si ¿Y cuáles son sus tareas diarias? Pues yo muchas veces voy a las clases de mis estudiantes A veces tienen que salir conmigo Y vamos todos a mi clase Que no es una clase normal Es una clase Una Un salón Bastante más pequeño Que los demás Pero Es que suena Mi teléfono Y Lo siento Les ayudo a aprender vocabulario Les ayudo con Las matemáticas Que no entienden bien Pueden leer el problema De matemáticas Si tienen que Add o subtract No pueden leer Hay tres osos Y Vienen dos osos más O sea ¿Cuántos osos ya son? Pero Es que no No pueden leer Entonces Tengo que ayudarles Y las ciencias Y también Ciencias sociales Es muy difícil Para mis estudiantes Gracias por ver el video But understand this, instead of worrying about whether immigrants can learn English, they'll learn English. You need to make sure your child can speak Spanish. The blood, the sacrifice, the sweat, the tears, and the financial costs that we paid fighting for their freedoms. I find the whole thing insulting. Is your position necessary, especially with the problems of money in schools now? Well, I say yes, because my students, if they don't have the help of a teacher or someone in the school, they won't go to the next grade. They need help to learn. Do you have final thoughts about immigration in the United States? Well, look, all of us are immigrants, right? I'm not Indian, or native, or an indigenous person. That's not me. You're not. No, we're not. And the thing is that we all come from another country. And every country has their problems. And that's why a lot of people come to the United States. It's not going to change. Every year it's another country. For 10 years ago it was another country coming to the United States. It's not going to change, I say. Ay, ay, ay Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Va a borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Con agua ardiente y tequila Pero yo le digo que no se me lo ha apretido No se tembran la muerte Mi me lo ha apretido Por favor, yo le digo que no se me lo ha apretido